Presentamos ahora nada más y nada menos que a nuestro economista de cabecera, el compañero Julián Denaro. Buen día, Julián. A este lo conozco. Buen día, Martín. Buen día, compañeros. ¿Cómo están? Bueno, para seguir pensando un poquitito algunas de las cosas que nos... Para seguir pensando, decía, varias de las cosas que nos preocupan, como esto de vivir en un desorden tan grande, ¿no? En un desorden que implica esta inflación detrás de la cual corren nuestros ingresos. Y entonces también se produce un perjuicio a toda la planificación productiva, económica, ¿no? Porque no hay certeza de ningún precio, ningún comerciante, por ejemplo, por más bueno, honesto y calmo que sea, tampoco te puede garantizar los precios porque le llegan todos los días productos a distintos precios. Ahora, este desorden, este desorden es planificado. Ese es el tema. A ver... Que no es que padecemos un desorden porque... lo digo de manera sencilla, reducida, porque quiero decir otra cosa, ¿no? Porque hay un mal gobierno. Hay un desorden porque hubo, hay y habrá sectores que necesitan de ese desorden y que lo buscan y que gustan de ese desorden. Obviamente, nosotros sabemos muy bien que el orden, la organización, es una premisa anhelada por las sociedades en el curso evolutivo para... de la organización, de la sociedad, de desarrollo, precisamente para lograr satisfacer todos los recursos, todas las necesidades con los recursos disponibles e incluso establecer relaciones con otras sociedades de manera complementaria. Ahora, hay algunas minorías que planifican impedir ese éxito. Hay una frase que a veces está bien utilizada, ¿no? Que dice, a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Y bueno, ese desorden, ese desorden a ellos favorece. ¿Cuál es la idea que hay detrás de esto? Obviamente, entonces, hay una pequeña minoría que tiene intereses contrapuestos a los de la sociedad. Es decir, cuanto peor le va a la sociedad, mejor le va a ellos. Esa sería la contraposición de intereses, ¿no? Por lo tanto, si el conjunto del pueblo estuviese sólidamente organizado para defender sus propios intereses, ¿qué haría? Evitaría el saqueo a manos de intereses externos a los del conjunto del pueblo. ¿Cómo lo manifiestan? Esto lo hemos conversado varias veces. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, generan, utilizan al mercado cambiario para jugar con el precio del dólar, utilizan a los mercados, a los medios de difusión, para instalar noticias serviles a sus caprichos, utilizan a empresas que determinan precios para contribuir a sus propias ganancias, etc. Y entonces, ¿cuáles son los mecanismos, por ejemplo, que están utilizando hoy en día? Generan a través del mercado cambiario informal, es decir, que en realidad es una pequeña parte del mercado total. Es una pequeña partecita del mercado total, pero claro, ellos utilizan ese mercado, una parte informal, otra parte incluso ilegal, para subir el precio del dólar, del dólar blue, ponele, ¿no? Entonces, ¿qué hacen tras eso? Informan sistemáticamente y repetidamente a través de todos los medios de difusión que el dólar está subiendo, obviamente por culpa del gobierno, y que entonces se viene inevitablemente un traslado a precios, y entonces, bueno, espiralizan de ese modo una inflación de la cual estábamos hablando. Entonces, queda claro cuando, digamos, ¿y por qué necesitan de esto? ¿Solamente para divertirse? Y no, cuando suba el precio del dólar, ¿quién gana? El que tiene dólares. ¿Quién pierde? Todos los que no tienen dólares. Entonces, ellos necesitan, para ganar, para incrementar su riqueza rápidamente, buscan, pretenden, añoran una suba del precio del dólar. Entonces, generan esa suba del precio del dólar, pero, ojo, no es que, no estoy defendiendo nada, pero digo, no es que el gobierno no sabe nada y entonces, no, 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 son ellos que pretenden, a través de la suba del precio del dólar, enriquecerse rápidamente. Claro, obviamente, cuando hacen esto, empobrecen al conjunto de la población que lo manejan los dólares. Y además, cuando elevan esta conducta inflacionaria, es decir, cuando la estimulan, cuando la fogonean y suben los precios, ¿quiénes son los que se enriquecen? Y los que manejan los precios, es decir, los que suben sus propios precios por encima de los demás. Y quienes se empobrecen, y bueno, los que suben sus ingresos por debajo de aquellos precios. Entonces, digo, este desorden, este desorden es planificado. Por lo tanto, si estamos en esta situación, ¿cómo deberíamos responder? ¿Cómo deberíamos actuar? Porque no nos olvidemos, que esto lo dijimos varias veces, desde que lo hemos repetido, ¿no? Que hace poco leímos, ¿no? Que en la rural, en la sociedad rural, decían, y a nosotros nos conviene que los argentinos sean pobres para que coman menos carne, así tenemos nosotros más para exportar. Entonces, este es el plan de estas pequeñas minorías que manejan el poder. Y manejar el poder no es una pavada, porque manejan el mercado cambiario, manejan la formación de precios, y también manejan los medios de difusión a la cual instalan las noticias verdaderas o falsas, combinadas, no importa, como ellos quieren. Y una cosita más, que pertenece al plan de ellos, de esta desorganización, este desorden planificado, tiene que ver con provocar un enojo, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, el pueblo, que es perjudicado frente a este desorden, se enoja, ¿no? Y claro, a través de los medios de difusión, etc., echándole la culpa de todo al gobierno, del pueblo, se enoja contra este gobierno, que no sabe hacer las cosas. Y entonces, ¿qué es lo que alimentan de ese modo? Dos cosas. Por un lado, las posibilidades competitivas ellos en las próximas elecciones. Y, por otro lado, venir con el cuentito ese, que lo habíamos conversado también ya, con el cuentito este de que, bueno, como peor era lo de antes, peor es lo que está, entonces venir con reformas profundas que vienen a calmar, ¿no? A solucionar todo, ¿no? Porque lo que está, y lo que está no sirve, lo que está es un desorden absoluto, entonces nosotros venimos a calmar. Pero ojo, porque ya sabemos qué es lo que quiere el neoliberalismo, ¿no? Por eso, la semana pasada decíamos, ojo, porque la bomba son ellos, ¿no? Es decir, son ellos los que la están haciendo y son ellos los que vienen con la bomba, que sería, y ya lo dijeron además, sería la reforma previsional, la reforma laboral, la privatización de las jubilaciones, la privatización de todas las empresas de servicio, la eliminación de aerolíneas argentinas. Entonces, todo esto nos tiene que quedar en claro porque el desorden lo están planificando ellos. Obviamente que, y ahí más o menos dejo instalado temas para seguir conversando más adelante, tiene que ver con que... Julián, de todas maneras, Julián, hay dos cosas que te quiero consultar. Por un lado, las cifras de turismo dan todo lo contrario de la falta de dinero en el bolsillo de la gente. Es decir, hay gente en todos lados. Está todo colapsado, ocupado. Todos sabemos que no es barato irse de vacaciones a ningún lado. Hay una enorme masa de gente, miles de personas que están en pleno auge del carnaval, de los hoteles, de los paseos, etc. Y por otro lado, cuando uno dice ellos, sería bueno saber con mayor exactitud si nos referimos a la oligarquía, al círculo rojo, a los fondos buitre, a la Embajada de Estados Unidos, o a los medios concentrados de comunicación, o si eso está todo coordinado entre sí. Bueno, primero, con respecto a lo del turismo, nosotros sabemos que en Argentina, digo en Argentina porque en otros países de la región, en otros países de Latinoamérica, no hay clase media como acá en Argentina. Están unos pocos ricos que son los que uno se encuentra, vos te vas a Mendoza, te vas a Catamarca, te vas acá, te encontrás con algún brasilero, con algún chileno, pero te encontrás con clase media. La clase media no... Pero ni siquiera se toman vacaciones para recorrer el propio país. O sea, las clases medias en otros países no se toman vacaciones. Esto es una creación peronista, porque esto de haber generado el sueldo no al complementario, las vacaciones pagas, y una evolución a través de creación de derechos, o conquista de los derechos a través de una legislación laboral de avanzada, esto es una creación del peronismo. Y bueno, y esta clase media, bueno, sigue existiendo, no nos morimos. Es decir, tenemos menos plata que antes, pero somos un porcentaje muy importante de nuestro país. Eso por un lado. Por otro lado, dos cosas más. Por otro lado, hay sí mucha gente que dejó de irse afuera, obviamente por el precio del dólar alto, es decir, por el cambio desfavorable, y entonces mucha gente que se iba afuera recorre nuestro país. Y por otro lado, lo que está instalado, lamentablemente, en esto que, bueno, ahora que ya el libro de turismo está entrando en su última etapa, que siempre hablamos de eso, una cosa que es importante, es que el único punto de vacaciones no es la costa de la provincia de Buenos Aires. Es decir, hay un país tan diverso, tan hermoso, tan rico, que para ser visitado y conocido y aprovechado, que en muchos otros lugares del país, los precios no son extrafalarios como la carpa por día en la playa de Mar del Plata. ¿No es cierto? Entonces, hay un país entero a lo que, bueno, vos hacías referencia a Martín, que, bueno, que tiene que ver con también carnavales de distintos tipos que hay en el país, ¿no? Porque somos un país muy diverso. Entonces, bueno, un poquito respondiendo a ese tema. Y por otro lado, cuando decimos a quiénes nos referimos, quiénes son los que están, los que tienen intereses contrarios al conjunto del pueblo, sí, obviamente que hay una coordinación entre las oligarquías, entre los grandes terratenientes, que son los que en el siglo XIX puso Gran Bretaña exterminando a pueblos autóctonos, tiene que ver con el círculo rojo y los núcleos de poder concentrado que están aliados con el imperialismo colonialista. Como bien vos decías, es decir, la embajada maneja mucho de esto, o sea, muchas de las desestabilizaciones que favorecen a esos grupos concentrados y perjudican al conjunto del pueblo. De hecho, hay algo que también tenía pensado, para que uno pueda hablar de todo al mismo tiempo, pero una de las cuestiones que nosotros pensamos, digo, bueno, para estabilizar el dólar, etcétera, ¿no? Es decir, la nacionalización de los puertos, la nacionalización de comercio exterior y demás, y una cuestión que es muy próxima en Latinoamérica es la creación de una moneda regional para satisfacer como moneda de intercambio todo el comercio, tanto de bienes como de servicios que incluye al turismo, ¿no? Entonces, de esta manera uno piensa, bueno, el dólar ya no va a ser necesario en Latinoamérica para nuestras transacciones. Bueno, vamos a ver cómo se ayuda a Ecuador a resolver el problema de la dolarización que les hicieron a ellos, ¿no? Pero, digamos, la embajada, como vos decías Martín, la embajada está planificando impedir esta organización nuestra. Y la voz cantante en los medios hace poquito, en esta semana creo que fue, Milley diciendo que va a acordar con Bolsonaro una lucha contra las izquierdas en la región e internacionalmente. O sea, es la embajada, como bien vos citabas Martín, es la embajada la que está planificando la desorganización, la desunión de nuestra región. Obviamente, la contraria a los intereses de ellos serían las sociedades organizadas, integradas y unidas para enfrentarse con el imperio también, ¿no? Muy bien, Julián, muy bien respondido. Te agradecemos muchísimo que tengas lindo Juan Domingo. Igualmente para todos. Abrazos enormes. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo todo. Al enemigo en mi justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.